Hoy por hoy Bilbao, Azul Tejerina. Bienvenido. Ayer se publicó ese estudio informativo, el de la entrada a Bilbao del TAP. ¿Usted cree que lo vamos a ver entrar en el año 2023? O me va a decir una fecha real, real, real que ustedes barajan. A ver, alcalde. De esto, Azul, hay que ir disfrutando por partes. Hoy es un día de disfrutar. Es un día en el cual vemos que uno de nuestros sueños, uno de nuestros proyectos, aquel proyecto que como alcalde desde un primer momento aposté por él, cual es el de la entrada del tren de alta velocidad de manera soterrada, con una estación soterrada en Abando, hoy empieza a hacerse realidad con este estudio informativo. El Ministerio de Fomento ha cumplido, tenemos el estudio informativo en marzo y ahora hay que pasar rápido ese periodo de formular alegaciones para que se pueda licitar el proyecto constructivo, que es el siguiente hito, y una vez tengamos el proyecto constructivo, poder licitar la obra. Nuestro compromiso sigue siendo firme, como no puede ser de otra manera, de la mano también del Gobierno vasco, para comprometernos económicamente, presupuestariamente, para que esta obra sea posible y viable. Todavía a día de hoy tenemos que decir que trabajamos con las mismas fechas, se tienen que cumplir todos y cada uno de los plazos para que eso sea posible, pero sobre todo yo creo que estamos en un momento en el que solamente toca mirar hacia adelante, mirar hacia adelante, y esto no tiene vuelta atrás. Yo creo que eso es muy importante. Pero nosotros nos han dicho algunas personas que trabajan en el entorno, que dicen, esto es un volumen de trabajo inmenso, ¿cómo os podéis imaginar que esto va a estar para el 2023? ¿A usted le parece que es razonable dar una fecha? No lo sé. No soy técnico en la materia, a veces hasta me cuesta, cuando hablamos de proyectos de esta naturaleza tan técnicos, a veces me cuesta hasta visualizarlos en un plano. Para un licenciado en Derecho como yo, pues eso no está exento de dificultad, pero es un proyecto absolutamente ilusionante. Y lo que vemos en estos momentos es que el proyecto ha empezado a andar, ha empezado a andar, que solamente en estos momentos solamente caben los pasos hacia adelante, y que seguimos trabajando cada día para que lo antes posible tengamos el tren de alta velocidad entrando en la estación de agua. ¿Cuándo veremos máquinas, obras, en un año? Bueno, pues ahora, una vez que tengamos ya resueltas las alegaciones de que el Ministerio de Fomento tenga resueltas las alegaciones, hay que licitar el proyecto constructivo. El proyecto constructivo puede llevar en torno a un año, a partir de ahí se podría licitar la obra y empezar con la obra una vez adjudicada. Bueno, 767 millones de euros a financiar, lo ha dicho usted antes, estamos hablando de un modelo que a todos nos recuerda mucho cómo se levantó este nuevo Bilbao, Bilbao Ría 2000. El Ministerio de Fomento aporta el 50%, el resto, Gobierno Vasco, Ayuntamiento, debe entrar la Diputación Foral de Vizcaya, alcalde. Bueno, esta es una pregunta que está muy bien para que se le formule a mi buen amigo y diputado general una irrementería. Yo lo que creo en todo caso es que este no es un proyecto de Bilbao, no es un proyecto de Bilbao, este es un proyecto de país, este es un proyecto de territorio, este es un proyecto que va a mejorar sin ninguna duda la conectividad de nuestro entorno, no solamente de Bilbao sino de todo el entorno y que va a mejorar por lo tanto la competitividad. La conectividad es un factor extraordinario para la competitividad, para la economía y en estos momentos sin tren de alta velocidad nosotros somos menos competitivos, con tren de alta velocidad vamos a ser más competitivos y por lo tanto creo que es un proyecto por el que no tengo ninguna duda merece la pena apostar. Así que usted le diría, si pudiera, venga Unai, anímate. Yo creo que es un buen proyecto para Bilbao y para Vizcaya y para Euskadi. Carlos, que me estoy acordando, usted sabe que veníamos de un pacto de hierro con Iñaki Azcuna pero ustedes firmaron el pacto de titanio, esta sería una buena ocasión para seguir ratificándolo. El titanio es más moderno y el titanio es hasta más fuerte, o sea que ese pacto de titanio está dando sus frutos no hay ninguna duda, ahí está el Nagush Intelligent Center, el centro internacional de emprendimiento, ese museo vasco que tiene que ser una realidad en los próximos años. Yo creo que hay muchas realidades y no cabe ninguna duda que también en este caso prevemos en el seno de la estación de abando de Sarabra que haya un espacio también para los viscaibuses, de tal manera que tuviéramos dos ámbitos de la ciudad, uno la termibus que dentro de poquito va a estar en funcionamiento y en esta estación de abando para evitar de alguna manera ese tránsito a veces por el centro de la ciudad. Te lo vuelvo a preguntar de otra manera, no está previsto que la diputación entre o no nos puede dar una respuesta ni en un sentido ni en otro. Yo creo que la respuesta, insisto, la tiene que dar la diputación. Yo hablo de las instituciones vascas porque creo que es un proyecto en el que las instituciones vascas podemos estar colaborando para mejorar sin ninguna duda la conectividad de Bilbao, de Vizcaya y de Euskadi. A ver si hay suerte con otro plazo, alcalde. Esta semana sería redonda, yo se lo decía a los oyentes que ahora mismo están al otro lado, porque el 30, en realidad era el 31, pero es domingo. El 30 de marzo se anunció, lo anunció usted con el ministro de Fomento Ábalos, que solicitaría el estudio informativo para el proyecto de aterramiento de Zorroza y sus pasos a nivel. Faltan tres días, ¿qué sabe de esto? Bueno, pues no tengo ninguna concreción, más allá de que se nos trasladó hace unos días desde el ministerio que iban a cumplir con el plazo. Yo, por si acaso, lo que hice fue la semana pasada volver a mandar un recordatorio al secretario de Estado con los compromisos que estaban adquiridos, trasladándole eso sí que nosotros íbamos a dar un paso más, que lo vamos a dar mañana. Mañana en el pleno del ayuntamiento nosotros vamos a aprobar un plurianual, un plurianual para que a partir del año que viene empecemos a poner dinero para el soterramiento del tren en Zorroza. Son 35 millones de euros los que tenemos en principio presupuestados para los próximos cuatro años, pero necesitamos que el ministerio de Fomento y a DIF cumpla con sus plazos. Cumpla con dos cosas en este momento, que es publicar en el boletín oficial del Estado ese protocolo para que los vecinos lo puedan conocer y, en segundo lugar, licitar ese estudio informativo para que dentro de unos meses, lo mismo que ha ocurrido con el tren de alta velocidad, tengamos ese estudio informativo y pudiéramos licitar el estudio constructivo. Nosotros hemos hecho un análisis de en qué plazos nos podemos mover y, en base a ese análisis, aprobamos este plurianual mañana para que, en junio, antes de finalizar el 30 de junio, que sería el plazo definitivo, podamos firmar ese convenio donde estén ya los compromisos presupuestarios de cada una de las partes. Si tener los deberes hechos, al menos en privado. Y, por lo tanto, nuestro compromiso con Zorroza y con los vecinos y vecinas de Bilbao se va a concretar mañana en ese plurianual de 35 millones. Hablando de compromisos, nos encontramos a dos meses de su cita con las urnas como candidato del PNV a la Alcaldía. Tengo que preguntar por un balance. ¿Sabe usted que son momentos en los que nosotros a ustedes se lo preguntamos? Dígame, ¿su mayor logro, que sea uno y ese que le quita el sueño? Bueno, yo, el mayor logro, podríamos hablar de muchos, pero ya que me pides uno, voy a hablar de la accesibilidad a los barrios. Durante este mandato son un número de 40 los ascensores que habrá al final de este año funcionando en Bilbao. De esos 40, prácticamente 20 han sido puestos en marcha en estos cuatro últimos años. Es un esfuerzo muy importante, pero es un esfuerzo de los que merece la pena, porque sin duda la accesibilidad a los barrios altos es muy complicada y mejoramos la vida de la gente de esos barrios. Es verdad que cada vez que ponemos un ascensor en uno de esos barrios, en el barrio de Alhau la demanda surge mucha más. Y por eso también, si me preguntas ahora, ¿cuál sería eso que todavía seguimos haciendo? El que le quita el sueño. Pues seguimos trabajando para que la accesibilidad a los barrios de Bilbao siga siendo ese proyecto que todos los barrios de Bilbao sean parte de ese puzzle que es Bilbao. Y siempre hemos dicho que un puzzle, si le falta una pieza o si una pieza está deteriorada, el puzzle no está bien. Y yo quiero que la ciudadanía de Bilbao viva en una ciudad cohesionada, económica, urbana y socialmente. Y que entendan que lo único que nos mueve es Bilbao y la calidad de vida de la gente que vive en Bilbao, viva donde viva. Ese yo creo que debe ser nuestro objetivo y por eso trabajamos cada día. Hace solo un mes, en el mes de febrero, hizo usted balance de lo que se había avanzado en el Pacto por la Seguridad de Bilbao. Otro de los logros por la unanimidad del documento dentro de lo que es un arco muy variado en su Parlamento Municipal. Aún le queda por cumplir más de la mitad porque usted decía un 48 cumplido, queda un 52. ¿En quién va a ayudar lo que queda para hacer de Bilbao una capital más segura? Y aquí sí que me gustaría que habláramos de lo que usted siempre dice, que genera mucho jaleo al otro lado, la percepción. Usted dice que la percepción no es real. No, lo que intento decir es que la percepción a veces no es, no digo que no sea real. Lo que digo es que la percepción puede ser diferente a lo que realmente está ocurriendo. De esta manera, a medida que hablamos mucho, mucho de seguridad y trasladamos determinadas noticias, que son noticias que ocurren, no estoy diciendo yo que no ocurran, generamos esa perspectiva. Si decimos, por ejemplo, si ahora nos volcáramos en decir, la OCDE ha dado un 10 a Euskadi, un 10 sobre 10 en seguridad. Esto ha ocurrido hace tan solo unas cuantas semanas. Si fuéramos capaces de trasladar esa noticia con la misma fuerza o si fuéramos capaces de decir, Bilbao es la ciudad que más gasta en seguridad, lo hace, gasta más del doble que la media en el Estado. Y claro, eso se traduce en que el año pasado incorporamos 130 nuevos policías municipales. En este momento, mientras nosotros estamos hablando, hay 110 hombres y mujeres que se están formando en la Academia de Arcaute para salir a la calle. Nosotros estamos desarrollando los talleres de barrio ya en Recalde y en Ocharcuaga con la intención de que esa policía comunitaria, donde el vecino o la vecina sea protagonista, se está desarrollando y empezando a desarrollar en los barrios. Hemos puesto en marcha ya esa descentralización con la nueva comisaría de la Plaza de Corazón de María en San Francisco. Yo el otro día hablaba con vecinos y vecinas de San Francisco y les hacía una pregunta. ¿Estáis viendo ya más gente en la calle? Me decían que sí y que eso es positivo. Más policías. Pero evidentemente quieren tener más seguridad. ¿Por qué? Porque ocurren cosas. ¿Van a ocurrir cosas? Bueno, a medida que Bilbao es una ciudad atractiva, a medida que Bilbao es una ciudad en la que se producen eventos, conciertos, finales de rugby, quien quiera robar un móvil va a acudir a un sitio donde haya una conglomeración de gente y cuanta más haya, pues más atractivo va a resultar también para eso. Por lo tanto, tenemos que poner eso en un plano, pero también en el mismo plano decir, pero hay más eficacia policial, hay muchas más actuaciones de la policía, hay muchas más detenciones. Y en ese sentido yo es por lo que digo que creo que podemos afirmar que hay que mejorar, que hay que seguir trabajando, que la seguridad es nuestra prioridad y que nadie tenga ninguna duda de eso. No hay ningún ayuntamiento que esté incorporando policías municipales como lo estamos haciendo. ¿Por qué hacía falta, alcalde? No tengo ninguna duda de que hacía falta. Por eso lo estamos haciendo. Pero seguro que hacen falta otras cosas y igual no se están haciendo en el mismo nivel. Y nosotros hemos adoptado ese compromiso porque nos parece que la primera prioridad para Bilbao debe ser la seguridad. O sea, que estamos más seguros de lo que pensamos. Yo creo que sí. Lo que pasa es que trasladarle esto a la mujer a la que le han tirado del bolso. De hecho nos están escribiendo ya. Es complicado, ¿no? Pero los estudiantes, por ejemplo, que vienen a realizar el Erasmus en Bilbao, se les hace siempre, se les formula encuestas y siempre destacan la seguridad. Luego el que viene de otros entornos dice, Bilbao es una ciudad que es segura, ¿no? Y nosotros tenemos que hacer y conseguir que la ciudadanía de Bilbao sienta, sintamos, que Bilbao es una ciudad segura y que transitemos por las calles con tranquilidad, que las mujeres de Bilbao puedan sentirse libres en las calles de Bilbao, que nuestros hijos e hijas puedan transitar por la calle, disfrutar en su tiempo de ocio con tranquilidad. Ese es nuestro objetivo. Mañana volverá a decirlo en el Pleno porque también se va a hablar de todo esto y sobre todo de cómo darle un impulso a todos los programas, más allá de la policía municipal, que sí que es verdad que necesitan esos barrios como San Francisco, Bilbao, La Vieja, Zabala, usted también citaba a Charcoaga, para que la ciudadanía lo vaya viendo como lo quiera ver. Ciudadanía que le ha dejado sus preguntas. Vamos por las cosas de qué hay de lo mío, alcalde, y vamos primero a escuchar a una madre. Buenos días, señor alcalde. Soy una madre de dos niños de 2 y 4 años que cursa sus estudios en el Colegio Infantil Humedi, que está en la calle Pérez Gal 210, en frente de la sede de la 11. A petición de los padres, me consta que desde el 2013 la dirección del colegio ha solicitado al Ayuntamiento de Bilbao la instalación de vallas protectoras en el tramo de acera que transcurre junto a la puerta de entrada y salida del colegio. La respuesta ha sido siempre negativa. Es verdad que los padres tenemos que cuidar a nuestros hijos, pero es muy fácil que con la edad que tienen salgan disparados del colegio y puedan acceder en un momento de descuido a la carretera, y es una zona de bastante tráfico. Todos los colegios de Bilbao tienen instalado este sistema de protección. No entiendo por qué en Humedi no. Muchas gracias. Un punto concreto de la capital, un centro escolar, alcalde. Pues hablamos de seguridad hace un segundito, y hay que seguir hablando de seguridad, porque la seguridad de los niños y niñas en los colegios es una cuestión que tenemos, por la que tenemos que velar sin ninguna duda. Déjeme que diga a los oyentes que usted ha cogido su famoso libreta roja. ¿Cuántas lleva ya, por cierto? Porque llevará unas cuantas. Bueno, pues unas cuantas, porque me parece muy importante que en este contacto con la gente, con la ciudadanía, yo percibo ahora esta necesidad que se me traslada. Y está apuntando el nombre del colegio y el asunto de las vallas. Me parece además una petición muy razonable, me parece una petición que creo que aportaría a la seguridad de la salida de ese centro, y quiero analizarlo. Por eso, para que no se me olvide, me lo apunto, y cuando vuelva al ayuntamiento, pues lo hablaré con el concejal Asiera Bauza, con el concejal de Obras y Servicios, para ver qué podemos hacer, y si no hay ninguna pega, lo pongamos. O sea, que agradecerle a esta mujer que nos traslade esta petición. Pues vamos escuchando a quien pide puntos de bicicletas de alquiler. Hola, buenos días. Bueno, yo quería saber si van a poner puntos de bicicletas de alquiler en Uribarri. Uribarri, gracias. La movilidad urbana sostenible, otro de los retos también de esta legislatura, y que apunta a que lo sea de la próxima. ¿Qué le decimos? Bueno, lo que le tenemos que decir, sin ninguna duda, es que son más de 400 las bicicletas eléctricas que hemos instalado en Bilbao, para uso y disfrute también de la ciudadanía, que nuestro compromiso es seguir aumentando, que además en un barrio como es el de Uribarri, Matico, que tiene una parte de barrio alto importante, la bicicleta eléctrica nos permite también que la bicicleta sea un medio de transporte a utilizar para los barrios altos, y nuestro compromiso es el de seguir ampliando nuestra red de puntos de bicicleta, no solo a Uribarri, sino al resto de barrios. Eso sí, necesitamos también en este caso la comprensión y el compromiso de todos y de todas. Muchas veces poner un punto de préstamo de bicicletas supone quitar unas cuantas plazas de aparcamiento, y ahí es donde tenemos que decir que nuestra prioridad tiene que ser que la bicicleta, que es más sostenible y que es un elemento de transporte también más saludable, que pueda ser un medio de transporte que vaya ganando protagonismo en nuestra vía, y en eso estamos. Ollentes que hablan de zanjas en sitios muy concretos de Bilbao. Buenos días. Mire, desde la empresa Idón hasta la curva de Lorrieta, han hecho unas zanjas muy grandes para meter unos tubos enormes de hormigón, son muy grandes, y quisiera saber para qué sirven. Gracias. Bueno, pues ahí tenemos una de las obras, hay muchas, ¿no?, pero una de las obras más bonitas en este momento, o que va a embellecer más Bilbao, y que va a empezar a hacer más realidad ese gran proyecto de Zorrozaure. Estamos hablando de la urbanización entre el puente de Gheri y el Lorrieta, la urbanización de esa parte de Zorrozaure, que está en esta margen, en la margen derecha, donde para final de año aproximadamente estará concluida esa urbanización, con un paseo que ya nos va a conectar directamente hasta el Lorrieta, con lo cual ese paseo, que en estos momentos se corta en Deusto, va a continuar hasta el Lorrieta, un paseo que va a estar también en dos niveles, con esa obra también de un pequeño banco que va a hacer de muro en el Lorrieta, que también nos va a ayudar a mejorar la situación de inundabilidad en ese punto, y son necesarios a la hora de establecer la urbanización todas las canalizaciones necesarias, y ahí, en esos tubos que usted está viendo, es donde van a ir todas las canalizaciones. Por eso, soy consciente de que las obras, igual que cuando las hacemos en casa o en el portal, experimentamos molestias, pero van a ser molestias que nos van a dar paso a una situación de disfrute extraordinario, en la que nos vamos a volver a sentir orgullosos de esa obra de urbanización, que va a ser muy bonita. Un nuevo paseo. Más problemas. Un oyente que, además, tengo que pedirle disculpas, pero la pregunta que nos dejaba el caldera de dos minutos y medio, lo hemos dejado en varias de las preguntas que nos hacía, se las traslado. Mi nombre es Santiago. Me gustaría saber qué proyectos tiene usted para atajar el problema de los ruidos nocturnos. Más allá de las fiestas de Astenagusia, Santo Tomás, San Pedro, San José, etc., cuando no es la Super Bowl, es el October Fest. O, si no, el intempestivo motorruidista que confunde el Puente de Dusto con el circuito de Jerez, o las animadas cuadrillas en el exterior de los bares, incluso hasta alguna ocasión al discoteca en el lado osado de Leos Calduna, con el botellón. Cuando llegue el jueves, échate a temblar. Gritos, risas, voces, equipos portátiles de música, o cómo queda esto. Ya le digo que seguí al oyente y vuelvo a decir que era... ¿Qué le decimos? Era todo parecido, ¿eh? Bueno, pues esta es una de las circunstancias, ¿no?, que hacen que tengamos que trabajar en este ámbito en una cuestión que tiene que ver mucho con los comportamientos cívicos o incívicos, con la educación o falta de educación, ¿no? De tal manera que yo estoy convencido que tiene que ser posible una ciudad en la que haya vida, que haya vida de día, que haya vida de noche, que podamos salir, que podamos disfrutar, pero que nunca molestemos a quien quiere descansar. El descanso del vecino, el descanso del vecindario, tiene que ser el primer bien a preservar. Y luego hay que posibilitar un ocio de tal manera que no, que no influya en el descanso del vecindario. Por eso creo que es necesario diseñar, bueno, pues una normativa, una normativa que nos ayude a controlar esos ruidos que se producen en algunas de estas, de ese tipo de instalaciones. Nosotros en estos momentos, pues en varias de las discotecas de Bilbao, hemos procedido a los cierres temporales de las mismas, lo hemos procedido de tal manera que en base a los controles que hemos realizado actuamos directamente y por lo tanto lo que no se puede afirmar nunca en ningún caso es que el ayuntamiento no hace nada. El ayuntamiento sí hace y lo hace todos los fines de semana. Yo todos los fines de semana a primera hora recibo un comunicado, un mensaje de cuáles han sido las actuaciones que hemos tenido esa noche y en todas hay actuaciones que tienen que ver con los ruidos. Y también con el botellón y sancionamos, sancionamos el botellón. Lo que no podemos tener es un policía detrás de cada persona. Lo que no podemos tener es un policía detrás de cada uno de estos lugares. Tenemos a nuestra policía trabajando para que Bilbao sea una ciudad donde la convivencia sea real lo más real posible y para eso necesitamos también en este caso contar con más policía, tener más policía en la calle y hacer que la policía cumpla o haga cumplir la norma en este tipo de establecimientos y en este tipo de fiestas donde jueves, viernes y sábados en algunos lugares de la ciudadanía perdón, de la ciudad disfrutar se convierte en ensuciar, en romper a veces el mobiliario urbano y eso es lo que desde luego nosotros no vamos a permitir. Mara de Olores, hola, bienvenida en directo a hoy por Bilbao. Muy rápida, por favor. Sí, hola, buenos días. Buenos días, Mara de Olores. Alcalde, ¿hasta cuándo el aparcamiento con subida y bajada de pasajeros frente a Salesianos en Lendacaria Aguirre? Gracias. Gracias. Bueno, nosotros necesitamos espacios en la ciudad. Conozco bien ese espacio porque está muy cerquita de mi casa. Conozco bien el que hay muchos autobuses de transporte discrecional, de excursiones, de turistas, de equipos de fútbol en algunas ocasiones que necesitamos espacios para que aparquen. Y ese espacio a mí me parece, yo vivo ahí cerca, insisto, y no me molesta, me parece que necesitamos ese tipo de espacios que si queremos que la gente venga a vernos, a disfrutar, a estar unos días entre nosotros, hay que posibilitar también que haya espacios donde puedan ubicarse este tipo de vehículos y creo que, bueno, sinceramente, no lo veo mal. Alcalde, a través del Facebook de Iberia Bilbao nos escribe alguien que se hace llamar Di María Cabelera. ¿Cuándo van a crear un incentivo empresarial enfocado en la Agenda 2030 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible? Ahora mismo acaba de entrar. Bueno, pues nosotros estamos trabajando decididamente con los ODS, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con la Agenda 2030, los 17 Objetivos, y además hemos dado un paso más. Hemos establecido una Carta de Valores de Bilbao, un Bilbao Ciudad de Valores, donde hemos establecido 17 valores. De alguna manera, jugamos con ese número del 17 para que haya 17 valores y 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Nosotros, en las cláusulas sociales del Ayuntamiento, ya tenemos muchas cláusulas que tienen que ver con este tipo de objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Pero hay un incentivo empresarial? ¿Hay un incentivo empresarial? No, hay. Se valoran, se valoran en los concursos, en las licitaciones que hace el Ayuntamiento, muchos de esos objetivos de Desarrollo Sostenible como cláusulas sociales que tienen que cumplir las empresas que se presenten a trabajar para el Ayuntamiento. Tengo que decirle que tengo muchas, no yo, sino Radio Bilbao, muchas más preguntas para trasladarle. Tendrán que esperar. Nos vemos, alcalde Míasquer. Míasquer sube ahí y un saludo a los oyentes de la SER.